Para el coche, pero páralo ya Y si sigo en ese coche, voy a perder un pulmón Para el coche, voy a perder un pulmón Para el coche, cochero, páralo ya Para el coche, cochero, páralo ya Para el coche, voy a perder un pulmón Para el coche, voy a perder un pulmón Para el coche, voy a perder un pulmón Para el coche, voy a perder un pulmón